Vamos entonces a la música, hay pérdense de tantos y cuantos melodías que hemos trabajado y que dedicamos con busco para siempre, entonces, el tema que se titula a la vida, uno de tantos y cuantos éxitos, Armando Puente Máser para ti. Máser, 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 Máser. Oye, hoy ponemos el marcote, Máser Propetes, Quinta, donde la vida, cuando reina el bar, el sello, Máser, Máser, Máser. Máser, 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 Máser. Máser, 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 Máser. Te quiero tanto, en mis hijos, yo, 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 yo. Te quiero tanto, en mis hijos, yo, 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 yo Seguimos sin historia, el pano al flaco, Gaiver Kiss, el pano al flaco, Joan Serpe, para pañas secas, Galson, Pijote, el pelo tesoro, la pasta, el payasito, Giovanni de San Vicky, la mano de aloces, siempre para el padre y padrino, armando un pobo de mase. ¡Pierre el sol, el señor de baile y mi jefe venido, llevando un osario a representar a Dato Mario, internacionales que payasos, La Parca, Manos, Vespe, el flaco, Joan, Chris, Canso, Kevin, Lucho, Eric, Dani, para con el Juan Mateo y los que faltaron. ¡Sí, señor! Este va para Teresa, de Argentina, de parte Almano, con amor, la famosísima Marrana, no nos duele a la 16, con sabor, ¡Arriba, San Miguelito! ¡Eh, ja! ¡Te quiero tanto! ¡Sí, señor! ¡En mi pared! ¡Cuatro y trece! ¡Cuatro y trece! ¡Oigo, piso y malditos! ¡Desconocidos, el piqui! ¡Parece gallito, gallo, dulce! ¡Me reclamo! ¡No, papi, que bebe! ¡No, piqui, no, pa! ¡Rana, pesefla! ¡Yakita, enano, sobe! ¡La Santísimo Món! ¡Te quiero tanto! ¡Ven, que me muero! ¡Ay, ella! ¡No está! ¡Ay, cómo dice! ¡Ven, vamosísimo, gallo! ¡Ah, en ese espíritu! ¡Ay, todo el chamaco, David! ¡Ven, que me muero! ¡Ven, que me muero! ¡Si no está! ¡Cómo dice! ¡E-I-E-L-A! ¡E-L-A! 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 ¡Sí, señor! ¡Ay, pa' República Solicera TV! ¡RICO! La única y original República Solicera TV ¡Con Dorito y el barrio! ¡Armando Pobre Pase! ¡Wow! ¡Ripo, ripo, ripo! ¡Vámonos Ricky, sí, señor! ¡Oh! ¡Chopper, 82! ¡Vámonos Ricky, sí, 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 sí! ¡Mi silencio! ¡Ay, ley, ley! Oigo un gemido Que tu voz me reclama ¡Vida! ¡Ay, ley, ley! Te quiero tanto ¡Ven, que me muero! ¡Si no está! ¡Qué bonito recuerda es esa música! Y no, oye nada más, te necesito Próxima convivencia, Club Danamigos 27 de agosto, si no estás Ven, 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 ven Que me muero, si no estás Ven, 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 ven ¿Quién llegó? Así, Dani, con sabor El más fácil Marcotes Y para el 16 Para su compadre El pero, pero, pollo, loco Le falta el Marcotes Epa, epa, epa ¡Qué rico! Sí, señor Sí Ese poño Sí Y todos los chamacos, baby Pesejado Le falta el gallo La hermosísima nena Hoy con nosotros, mi nena Vamos a refirirse Te quiero tanto En mi silencio Oigo un parapagos 43 Y no Esta noche De tu voz De la organización San Pedro La paz y perito Es un amor lupita Siempre Otra rey de reyes Armando Ponte De la otra Veintel Pablo, nada más Sí, señor Ven Que me muero Si no estás Hoy, nada más Vida 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 Necesito Ven Que me muero República No estás Soledad TV Hoy con nosotros Master Que me muero Si no estás Ven, ven, ven Master Al-Sel Junior Ven Agua en puta Cuero Agoniza Si no estás Y Ripa Agoniza La música de Armando Ponte Master 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 Máster, máster Vámonos, Riggis Yeah Máster, 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 máster República Sonidera TV El gato hay en la cana El gato hay en la cana A la cura hay en la cana